Hacen un trabajo a la persona que le pidieron por el tema del huracán. Estamos ante la entrada de un huracán. Hay gente trabajadora y pues que los van a detener, señores. Y ahora ya los están acusando que es porque se le unen el sello y que se los quieren llevar. Vienen a estar contra la delincuencia y no contra la clase trabajadora, señores. Están asegurando unas láminas. El sello está acá y si en todo caso tendría que intervenir la fiscalía, son preventivos. Por estar haciendo un trabajo del huracán, ya los vienen a intimidar. No siguen haciéndole un favor, ¿por qué? Porque si esta lámina se vuela, pudiera perjudicar a un vehículo, a una persona, que es a la que la quiten. Ahora necesitan permiso para quitar una lámina. Están ni robados, aquí están. Si fueran delincuentes, ya se hubieran ido. Punto de extorsión. Peligrosos y honorables trabajadores aseguran unas láminas para evitar que el huracán las vuele y pueda ocasionar algún destrozo significativo. Pero la policía del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, piden un supuesto permiso para hacer esa acción. Pero se llevará a los peligrosos trabajadores detenidos, por supuestamente haber arrancado un sello de la fiscalía en una propiedad asegurada. Miren, estamos ante la entrada de un huracán. Hay gente trabajadora y pues que los van a detener, señores. Ustedes lo están acusando que porque quitó el sello. ¿Ustedes quitaron el sello? No, no. Están haciendo un trabajo a la persona que le pillaron por el tema del huracán. Y ahora ya lo están acusando que es porque se den el sello y que se los quieren llevar. ¿Y por qué no tú te lo vas a llevar? Bueno, ¿y por qué te lo vas a llevar? ¿Pero por qué te lo vas a llevar con robo? Quintana, ¿quién acusa de robo, amigo? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué te lo vas a llevar entonces? ¿Pero por qué te lo vas a llevar? No, ¿por qué te lo vas a llevar? Estoy porque ya no estoy diciendo. ¿Qué te dijo? ¿Pero por qué te vas a llevar contra ti también? ¿Alguien nos acusó de robo? Empezando por ser preventivo. Y si algo aquí tiene que intervenir la fiscalía y no la policía municipal preventiva, señores. Deben atar contra la delincuencia y no contra la clase trabajadora, señores. 5810. Vamos a investigar quién es. ¿Cuántos trabajadores por estar haciendo un trabajo del huracán ya lo vienen a intimidar? No, señores, están jodidos. Así trabaja el títere de Carlos Ernesto Damián Osomuano en el cártel de Los Azules, donde sabemos que lo manda Chiquilín, Cronos, toda esa bola de ratas, señores. Está en intimidar, mi hermano. No, no, aquí estamos, aquí vamos a estar. Ahí está acusándolo de robo. Está trabajando en esta la propiedad, el sello. Vamos a evidenciarlo, el sello está en otra propiedad. El sello está en esta propiedad. Y se está, miren, acá está el color verde y acá está el color naranja. El sello, el sello está acá. Y si en todo caso tendría que intervenir la fiscalía, son preventivos. Son preventivos para empezar. Nuevamente dicen que son preventivos, señores. Pues ahí está, señores. El tema es esta propiedad que está asegurada. Ahí está la cinta. La cinta ahí está. La cinta ahí está, señores. Desgraciadamente así es. Esta es una propiedad, es la naranjada, ¿eh? La naranjada es la propiedad que está asegurada. La verde está de este lado. O sea, nada tiene que ver, señores. Dale las atenciones y pueden marchar, mi estimado. Ustedes siguen haciendo su trabajo. Mi estimado, están trabajando. Tienen el tema del huracán. Pero para qué necesita oficio, saber, amigo. Están viendo el tema. Por eso. ¿Para qué necesita un oficio? ¿Para qué? ¿Eres tan ignorante? Porque no se te puede decir de otra manera, amigo. Ahora necesita un oficio. Para que con una lámina que se la va a llevar el aire. Pues sí. Desgraciadamente. Imagínese. ¿Por qué puedo decir? Así de ignorante porque no se les puede llamar de otra manera. Por eso, la verdad. Es la ignorancia que hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desgraciadamente. Pues sabemos que se sienten protegidos por el cártel. El cártel. Pues ahí está, señores. Unidad 5810. 5810. Están asegurando unas láminas. El predio está asegurado, dice. Pero pues no traen ningún papel ellos. Ellos no traen ningún papel como preventivos. ¿Y qué crees? Están haciéndole un favor. ¿Por qué? Porque si esta lámina se vuela, pudiera perjudicar a un vehículo, a una persona. Deja que la quiten. Pues ahí está, señores. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Así es. No se puede quitar. Ahora necesitan permiso para quitar una lámina acertada. Viene la tormenta. Y esta piel se está asegurando. La lámina va a estar quedando pasivo. No hay lámina. Pues sí. Y ahora, el tema. ¿Por qué siempre intimida que se los van a llevar detenidos? ¿Por qué estos lloran en tu cara? O sea, ese es un abuso de autoridad que siempre se ha distinguido de que estamos a llevar detenidos. Ustedes están para servir al pueblo. No para servirse del pueblo. ¿Me entiendes? Si algo está pasando, no están ni robados. Aquí están. Si fueran delincuentes, ya se hubieran ido. ¿Me entiendes? ¿Cómo que no? Y te lo digo y así, mira. Se sirven del pueblo. A empezar, no traes ni tu nombre, ni quieres dar tu nombre de quién eres. Si tú fueras un oficial recto, conforme a la ley. Como tú dices que conforme a la ley. Como formé al artículo 42 de la ley general. Que dice que todo servidor público tiene el derecho, la obligación de identificarse. Y tú tienes que identificarte. Soy el oficial jurado de tal y esto y esto. Con todo respeto, así tiene que ser. ¿Viste? Evaden, evaden, señores. Dicen que todos los servidores también sabemos, sabemos. Sí, efectivamente. Pues siempre les digo, si estuvieran haciendo bien las cosas, tienen por qué usar el... Decir, te vamos a detener esto, señores. Al verdadero delincuente, señores, lo dejan ir. Lo dejan ir. La parte anaranjada donde tiene, dice que está asegurada toda la casa. Pero nadie ha entrado. Están asegurando las láminas. Las están asegurando. Simplemente asegurando las láminas. Entonces no hay nada. No hay nada que... No hay nada que... ¿Cómo se llama? No hay delito que perseguir, señores. Desgraciadamente. Así trabaja. Así trabaja el cártel de los azules. A cargo de... Y dice que hay un oficio. A ver, ¿dónde está el oficio que lo traiga él? No están custodiando, eh. Pero así se las gastan estos señores. Así se las gastan para intimidar a la clase de trabajadores. Son trabajadores. Si fueran delincuentes ya se hubieran ido. Pero no, señores. Son trabajadores. Están asegurando las láminas. Ve, ahí están las láminas. Están asegurando las láminas. Pues ya está Carlos Ernesto Damián Osomuano. Para empezar debe decirle a tu gente que se identifique. Si dicen que son buenos servidores públicos. Lo sabemos que no. Estuviera trabajando bien, señor. Señor Carlos Ernesto Damián Osomuano. Decirle que se identifiquen. Aunque yo sé que ya no alcanza tanto que roban al pueblo. No alcanza para los gafet, para los guerres. Pues cuando me voy a decir ellos, saben que soy yo el oficial tal. El mando tal. Pero bueno, así las cosas. En este bello municipio llamado Benito Juárez. Donde pues buscan donde no hay. Y donde hay por montones. Salen huyendo, señores. Salen huyendo. Y sobre todo usan el uniforme. Son gente trabajadora. Vean, están chambeando. Te vamos a llevar, dice. Te vamos a llevar. Así se las gastan estos señorones. ¿Qué tal? 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 ¿Con nombre de quién es? ¿No se va a identificar? Es verdad. O sea, tú exiges, pero no lo quieres hacer. Si te quede de arriba, entonces. No hay opciones ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos en las calles y seguiremos tras este cártel. Y son delincuentes porque ni se identifican. Pero bueno, sus familiares no deben de conocer a estos delincuentes, señores. Punto de extorsión.